Esta historia que les vamos a contar ahora mismo, no se la ha contado nadie, se lo aseguro. Les tengo que decir que nosotros estamos implicados, después de haber pasado una pandemia juntos, encerrados en casa o no, compartiendo con ustedes historias del COVID, todavía nos siguen sorprendiendo algunas de ellas. Nos acercamos a este tramo final del programa que vamos a colorear con pinceles y tinta. Permítanme que lo diga de esta manera. Hay quien dice que los sentimientos no se ven, pero eso es porque no ha mirado con los ojos que tocan. Y por eso les invito ahora a hacerlo delante de una foto primero y de una lámina después. Pues van a ver, la foto de la que hablamos la tomó el fotógrafo Rubén Lucía para El País el 24 de marzo de este año. En ella se ve una imagen tierna, un abrazo entre un hombre y una mujer, a una sanitaria, y a un mozo de escuadra en un abrazo donde se guardaba cierta distancia física y con mascarilla, claro, porque era justo en el peor momento del confinamiento y de la pandemia. Ahora también sería igual, ¿eh? Un abrazo emocionante. La instantánea se sacó durante un homenaje a sanitarios por parte del personal de ambulancias, bomberos, mosos, delante de un centro de salud de Igualada, en Barcelona. No era un homenaje en un lugar cualquiera. Igualada era en ese momento la zona cero de la pandemia en Cataluña y la conca d'Adena, a la que este municipio pertenece, la primera región en ser confinada antes de decretarse el estado de alarma. La tasa de mortalidad del coronavirus en Igualada llegó a ser de 63 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las mayores de Europa. Estaban en el centro de la diana de la incidencia pandémica. Donde ya saben lo que es vivir confinados es en Igualada. Desde la pasada medianoche, 70.000 vecinos de esta y de otras tres localidades no pueden entrar ni salir de sus municipios. Y están a hacer controles en rotondas y en carreteras, donde piden el DNI. Si o Igualada i tres municipis del seu entorn quedaven confinats arran del brot originat a l'hospital de la capital de la Noia. 74 personas se encuentran en estado grave y han fallecido 18, 12 de ellas en el brote de Igualada, donde se acumulan 85 positivos, casi la mitad de los cuales son profesionales sanitarios. La COVID-19 en Cataluña tiene diagnosticados prácticamente 6.000 casos y deja 245 víctimas mortales. En el caso de Igualada, el brote más importante de Cataluña no se descarta que el confinamiento se alargue 15 días más. Para aligerar la carga del trabajo de hospital de esta población se derivan los pacientes al Hospital General de San Cugat, donde se han habilitado 180 camas. Conviene recordar todo esto. Por eso el subtítulo de la foto era lo que surgió de un momento duro cuando la pandemia golpeaba más fuerte. Los protagonistas de la foto son una enfermera y un mozo de escuadra, pero la historia que hay detrás de la foto solo la conocen los implicados y esta tarde ustedes, oyentes de Por Tres Razones, también van a compartirla con nosotros. Saludo ya a Olivia, Olivia Rubio. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, para nosotros, Olivia, la chica de la foto. Esa soy yo, sí. Bueno, pues encantada de saludarte porque tengo que decir que hemos guardado el secreto hasta ahora porque sabíamos que no se podía contar porque tú no querías que se hiciera público y porque había detrás una historia emocionante. Olivia, esa foto, ¿quiénes estáis en la foto? Bueno, pues como bien has dicho, yo soy la enfermera y el mozo de escuadra es mi hermano mayor. A ver, dos hermanos. Pensamos en un primer momento que era una historia de amor entre un hombre y una mujer, pero no hermanos. Ahora sabemos que sois dos hermanos. Olivia, ¿y en qué momento exacto de vuestras vidas se producía ese abrazo? Bueno, un momento muy complicado. Ya lo habéis introducido vosotros, ¿no? Simplemente al poner los cortes esos de las noticias habéis hecho que me vuelvan a subir los pelos de punta. Llevábamos unos días sufriendo mucho, tanto a nivel policial, porque estaban haciendo todo el control del confinamiento perimetral, como a nivel sanitario. Evidentemente teníamos una presión asistencial brutal. Estábamos desbordados, estábamos sufriendo, desconcertados, por lo que, bueno, COVID nos ha traído a nuestras vidas y pasando muchos nervios a nivel personal y a nivel profesional, evidentemente. Bueno, Olivia, vamos a recrearlo, para vivirlo contigo más todavía más cerquita de ti. Se oían más ambulancias, hacía días que no se veían, semanas, incluso eran jornadas de sol a sol y de repente, bueno, pues hay las ambulancias, ¿qué es lo que más podía pasar? Los ciudadanos sabrían realmente lo que estaba pasando en los hospitales, en los centros de salud. Ese día llovía, por cierto. Como muchos sanitarios, compañeros médicos e enfermeros, se dirigió hacia la puerta del centro de salud y ahí fue cuando se llevó la sorpresa, ¿no? Quien estaba en la puerta, Olivia, era tu hermano, ¿verdad? Exacto, así es. Bueno, entre todos los que nos homenajeábamos, porque era un homenaje mutuo, bueno, pues discerní que estaba el rostro de mi hermano entre ellos. Y ahí también un fotógrafo, Rubén, Rubén Lucía, que vio ese momento y que lo inmortalizó para siempre en esa magnífica fotografía que quedó en la prensa. Pero aquí es donde interviene Julia. Hola, Julia, ¿qué tal? Hola, mamá, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Esta historia es muy bonita y el aporte de Julia es el siguiente. Julia, ¿tú viste esa fotografía en la prensa y qué hiciste? Bueno, pues yo eran los primeros días en los que estábamos confinados en Madrid. Intentaba, evitaba ver mucha prensa, pero la verdad es que esta foto creo que es muy potente y vi un momento, pues yo las he descrito muy duro. Entonces, de alguna forma me llegó y efectivamente pensaba en que era una pareja de novios y decidí llevarlo a papel, pues un poco en un homenaje, porque inicialmente esta lámina se llamó Cita a las 8, y a las 8 era cuando solíamos aplaudirlo. Se veía que era una enfermera y un mozo de escuadra y me pareció una cosa, pues, bonita de llegar, de inmortalizar. Porque Julia de la Aza es pintora también, ¿no? Digamos que como un hobby, pero un hobby que cuelga en Instagram, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Desde hace un tiempo y la verdad es que me sirve. Y sobre todo la cuarentena me ha servido para evadirme un poco de lo que estábamos viviendo y se me pasaban las horas muertas pintando. Esta y se me la vamos a contar entre tres. Bueno, principalmente vosotras dos, por cierto. Julia está escuchando a Olivia, ¿eh? Ahí detrás. Olivia, ¿y qué pasó? ¿Tuviste esa fotografía que Julia había colgado en sus redes? Sí, creo que fue a través de una compañera de trabajo que por WhatsApp me pasaron el enlace de Instagram y, bueno, automáticamente me conecté y pensé, ostras, ¿no? Y, bueno, así fue mi sorpresa, ¿no? Ya me sorprendió la foto porque para mí fue un momento íntimo, a pesar de ser público y estar delante de mucha gente, bueno, yo lo sentí como que estábamos él y yo solos. Entonces, ya la foto ya me sorprendió, pero aún más me sorprende cuando encuentro la lámina de Julia en Instagram, busco quién es Julia, veo que es madrileña, digo, ostras, como de igualada, ¿cómo ha llegado esto a Madrid, no? Me sorprende mucho y automáticamente, bueno, pues me pongo a seguirla y contacto con ella vía Instagram. ¿Es la primera vez que os escucháis y habláis, Olivia? Personalmente sí, hemos hablado por Instagram y algún vídeo nos hemos mandado. Bueno, pues aquí la voz de Julia y aquí la voz de Olivia, ¿eh? Hola, hola, como se suele hacer. Sí, un placer. Qué gusto oírte, pero que sí. Bueno, a ver, esta historia continúa, imaginen ustedes, el azar como es, ese fotógrafo, ese momento, la lámina de Julia que decide pintarlo por inspiración, puro azar, ¿eh? Y que llega a, bueno, lo sabe Olivia, llega a sus manos, pero también, también sus compañeras. Escuchen a Yana. Hola, soy Yana, la otra parte implicada de aquí. Hola, Julia y hola, Olivia. Voy a explicar un poco la historia por mi parte, ¿no? Y al cabo de unos días, en el grupo de WhatsApp de enfermería que tenemos nosotras en el grupo, pues salió que alguien había hecho un dibujo de ese momento, de esa foto, que salía Olivia con su hermano abrazados. Entonces, bueno, como era un link, yo me puse en Instagram, me puse a mirar quién era y hablé con Julia. Digo, y me gustaría que, a ver si me podrías facilitar la lámina. Entonces, Julia, pues fue súper, o sea, en todo momento muy bien. Me dijo que no había, bueno, que Olivia se haya puesto en contacto con ella, que también la quería y que tal. Pero le pareció buena la idea de que le hiciéramos como un pequeño homenaje, ¿no? Después de todo lo que venía detrás. Y ahora, pues no me quería ir sin, antes de despedirme y todo, sin antes de dedicarle también unas palabras a Olivia, ¿no? Ella es la mejor líder que tenemos ahora en nuestro equipo. Nos ha demostrado, pero con creces, que quiere lo mejor para nosotras. Y nada, Julia, no sé si es el destino o qué, pero gracias. Gracias por haber pintado esta lámina, porque como has visto, ha representado mucho, tanto en el equipo nuestro de salud, como en una familia. No sé si puedes hablar, Olivia. Sí, sí, puedo, puedo. ¡Guau! Olivia está en nuestro estudio, por cierto, de Barcelona. Le agradezco muchísimo que se haya acercado hasta allí. Bueno, vaya palabras las de Jana, que te dedica a ti y también a Julia, ¿no? ¿Cómo pueden ser, a veces, los nudos del destino, como digo yo? Porque, Olivia, esa lámina, ¿dónde está ahora? Está colgada en el comedor de casa de mis padres. ¿Cuando llegó a las manos de tus padres, qué ocurrió? Bueno, pues nada, ellos conocían la historia, no sabían que yo había solicitado la lámina. Sí que luego supieron que me la habían regalado las compañeras de trabajo, pero, bueno, tampoco sabían que el destinatario era para ellos, ¿no? Yo creo que ellos han sido los primeros sufridores, ¿no? Como cualquier padre, pues tener a tus hijos expuestos, como nos han tenido a nosotros, pues les ha hecho sufrir en primera persona mucho más que cualquier otra familia. Y, bueno, pues ellos, gracias a ellos estamos donde estamos y es como un poquito, pues, darle las gracias también por todo el apoyo y por todo lo que ellos han luchado por nosotros, ¿no? Olivia, ¿no te he preguntado ahora cómo estáis tú y tu hermano, el centro de salud y las circunstancias allá en Cataluña? Estamos mucho mejor que en ese momento, lo que pasa que estamos, bueno, expectantes porque los casos van aumentando y, bueno, con miedo a que se nos descontrole la situación. Evidentemente nada que ver con lo que sufrimos, lo que sufrimos es prácticamente inexplicable y esperemos que no se repita. Julia, ¿las palabras de Jana también irán para ti? Sí, la verdad es que son, me ha emocionado mucho oerla, efectivamente es la magia de, bueno, de las redes o del destino, no lo sé, pero es muy bonito y yo también estoy muy agradecida de que de repente yo publicase eso y llegase tan lejos, ¿no? A Igualada. De un dibujo, de un momento de azar, como decía, de una afición al fin y al cabo y ese abrazo que medio se insinuaba y que significaba tantísimo y que era un símbolo, sin duda, Olivia, de lo que estaba pasando en muchos hogares españoles y de, bueno, de lo que sigue pasando en muchos de ellos, ¿eh? Olivia, ha sido un placer, sé que ha llamado mucho compañero y compañera de medios de comunicación, sé que no has querido estar con nadie y te agradezco muchísimo que lo hayas hecho con nosotros. Gracias. Pero sin duda era una historia bonita, historias del COVID, que había que contar, ¿cómo no? Claro que sí, porque detrás de todo lo que nos ha pasado y de lo que nos sigue ocurriendo, hay personas y hay, pues eso, corazones y hay láminas, Julia, y hay al fin y al cabo momentos de inspiración. A las dos, eternamente gracias. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros también.